un pepito de ternera a la japonesa. Un plato salvaje sin concesiones. Voy a hacer una mermelada salada de ñoras y chiles. Siete ñoras y cuatro chiles. Lo primero que voy a hacer es cortar los pedúnculos de las ñoras y los chiles. Lo abrís y le quitáis todas las pepitas. Para el chile lo hacemos exactamente igual. He utilizado chiles secos que son picor medio. Podéis ajustar en función de cuánto os guste picante la proporción entre los chiles y las ñoras. Corto en trozos irregulares pero más o menos de este tamaño tanto los chiles como las ñoras. Ahora voy a tostar sin aceite a fuego medio hasta que empiecen a desprender sus aceites esenciales que tengan esos aromas volátiles que empiezan a meterse un poco en la garita. Esto ya huele a humo, a sol seco, a pimiento seco, a chile. Se empieza a meter un poquito en la garganta por el capsicum del propio chile. Tostamos un poquito y añadimos como media cucharadita a nuestro chile. Siete chalotas, ocho dientes de ajo. Pongo medio alto e igual lo voy a tostar. Una vez tengo tostado el ajo y la chalota, le voy a poner dos trocitos de jengibre, unas alcaparras que le va a dar ese toque fresco y a vinagre, el zumo de media lima, zumo de naranja, un buen chorro generoso de aceite, unas anchoas. Ya está triturado con esta textura, no hace falta que quede más fino. Le voy a poner el chile. Una cucharadita y media de azúcar moreno de caña. Ahora lo que voy a hacer es rehogarla. Tenemos suficiente cantidad de aceite de oliva. Fuego medio, echamos la mermelada y la vamos a dejar cociendo, rehogando alrededor de media hora. Va a cambiar de color, va a quedarse más oscuro y va a quedar una mermelada ligeramente dulce pero especiada, salada, básicamente adictiva. Este pepito japonés va a tener dos salsas. Aparte de la mermelada, va a tener una especie de emulsión de ajo asado, que es esto que tengo aquí. He asado los ajos enteros a 180 grados durante media hora. Y ahora le saco la pasta del propio ajo apretándolo. Un pepito de ternera. No será un pepito de ternera nunca si no tiene ajo. Normalmente es ajo frito, pero yo voy a hacerlo diferente. Achaco un poquito, le pongo aceite de oliva, lo voy a emulsionar ligeramente poco a poco para que no se me corte y no se me vaya por un lado el ajo y por otro el aceite de oliva. Chorrito de vino de jerez, en este caso es oloroso. Si el ajo está bien asado y no se ha quemado, tiene que saber un poquito dulce. Por eso lo cocino con la cabeza de ajo se entera, para que se haga una especie de papillot con la corteza del ajo y se cocine y se quede blandito como esa pasta que habéis visto. Mostaza antigua, tiene los granos de la mostaza enteros. Las hojitas de hierbabuena picadita. Chorrito de vinagre de jerez. Lo que voy haciendo es moverla fuerte para que no se me agarre y se vayan mezclando bien todos los sabores y todos los aromas. Como veis además va soltando poquito a poco la grasa, lo que quiero es que evapore todo el líquido. Lleva 15 minutos, le falta 15 minutos más. Importante para este pepito de ternera que la carne sea súper tierna. Yo lo estoy haciendo con esta carne de la parte del solomillo de la vaca. Evidentemente esta es la parte ideal, pero podéis hacerlo con filetes de la parte de la babilla o la cadera. Que esos son muy tiernos. Es importante el grosor de la carne. Tiene que ser de este grueso y tiene que ser más o menos de este tamaño. Me encanta. Picante, ácido, salado, dulce, ahumado. Dame velada, salada, delicioso. Una vez que está lo voy a poner a escurrir para quitarle el exceso de grasa. Voy a ponerle un poquito de sal poca porque lo voy a terminar con soja. Una gota de pimienta, soja y el resto del oloroso tres cucharaditas. Pasamos bien los filetes. Fuego medio alto. A mí me gusta que se queden con color por fuera y muy crudos por dentro. No fríos, pero muy poquito hechos. Lo voy sacando según vaya viendo que ya están vuelta y vuelta. Es 30 segundos más duenos por cada lado. Voy a dejarlo reposar para que suelten un poquito el jugo durante 5 o 10 minutos, que va a ser el tiempo que va a tardar en tostarse en el horno este briocs. Briocs de mantequilla tostada, que es el que me sobró del otro día con la tortilla. Vamos a hacer un bocadillo que sea, yo creo que bien salvaje, como el fundamento. Ahora voy a meterle en el grill del horno a media altura hasta que se me toque este plor dolo. Estamos a 180 grados. Esto parece un colchón de plumas. Mira, mira. Le pongo la primera de las salsas. Esto le va a dar punch y frescor. La segunda salsa. Tiene un poquito de mermelada. Hostia, es que cuando hago cosas de estas que me gustan tanto, de estos sabores que me flipan, es que no puedo contender, tengo una segregación salival exagerada. O sea, exagerada. Los filetitos de la ternera. Por cada capa le voy a poner un pejotito de las dos salsas. Este plato está inspirado en un restaurante de Japón que se llama Steak Shima. Y hace unos sándwiches de wagyu que son espectaculares. Esta carne me encanta. Es de un puesto que hay en el mercado de Chabartín que se llama Cesario y también es uno de mis proveedores de hace muchísimos años de diverso y de estricto. Ellos son geniales, tienen un puesto chiquitito y son maravillosos. Le he puesto dos, cuatro, seis, vamos a ponerle siete. Que no se digan. Vamos a intentar que no se salga por los lados. Esto no entra en la boca. Sí, verás todo. Tiene truco. Esto lo guardo. Esto es lo que te comes tú. Yo me como el sándwich y esto lo comes tú. ¿Vale? Vale, voy a probarlo. ¿Cuál está? ¡Oh! ¡Pum! ¡Sabor! ¡Oh! ¡Pum! 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 Esto es un espectáculo. Tengo que poner puntillas porque muchos me preguntáis que si la... Que si la encibera me queda grande. Pues sí, me queda un poco grande. Para que no vamos a leñar. Voy a quitar los bordes. Luego quedará un poquito. Cortarlo. A la mitad. Y ahora... Ese maravilloso ssssssandwich. Ese maravilloso pepito. Mira, mira, mira. Es que no os puedo explicar cómo huele esto. Es que... No os puedo explicar la ansiedad que me está entrando por probarlo. O sea, eso que estás viendo algo que te gusta mucho y estás haciendo fuerza para no probarlo... Para cogerlo con más ganas. No te vayas. Mu cũng... No te vayas. me tiene que llamar me gusta esto este es de mantequilla tostada con la salsa de mostaza esta mermelada tan maravillosa de ñolas y chiles y el solomillo es generalmente pasadito por el olor y la soja, no puede conjuntar mejor o sea, es una de las cosas más asquerosamente adictivas que me he comido en esta jodida cuarentena o sea, voy a comer 20 de estos voy a comer los dos no, adiós